Mientras la oposición del Gobierno Nacional asegura que lo que está sucediendo en el Cauca es total responsabilidad del Estado, la coalición destaca el papel del presidente de la República, Juan Manuel Santos, en los anuncios hechos en su visita al municipio de Toribío, donde prometió una millonaria inversión social e aumento de fuerza pública. El senador del pueblo democrático, Alexander López, indicó que durante anteriores gobiernos y el actual, ha habido una ausencia estatal en ese departamento. Lo que ocurre en el Cauca es responsabilidad absoluta del presidente Santos, del Gobierno Nacional, y duele también cómo la guerrilla, aprovechando ese vacío de Estado, viola los derechos humanos y de esa manera lesiona los intereses de la población civil, especialmente la población campesina y la población indígena. Entre tanto, el senador del partido de la U, Roy Barreras, próximo presidente del Congreso de la República, defendió la gestión del Gobierno Nacional frente a la situación de la región caucana. El Gobierno Nacional sí actúa frente a eso. Los colombianos debemos tener claro que el Cauca, un departamento tan golpeado y tan adorado, es hoy el teatro de operaciones fundamental de las FARC. Y, por supuesto, el Estado está respondiendo con toda contundencia a esos ataques. Ambos congresistas vallecaucanos coincidieron en que, sumado al conflicto armado que se ha concentrado en esta región del país, está presente la falta de acciones sociales que permitan impulsar el territorio. El senador Alexander López pidió no hacer política con el terrorismo. El presidente Uribe se aprovecha del dolor y de la tragedia del pueblo colombiano. El presidente Uribe tuvo ocho años. Y en esos ocho años lo que nos queda al presidente Uribe es un mero discurso. Pero casi que todos sus ministros están en la cárcel. Los funcionarios de altísimo nivel están destituidos por la Procuraduría General de la Nación. Miembros de la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja han sufrido limitaciones para desarrollar gestiones en la zona del conflicto del Cauca por los continuos enfrentamientos que no cesan entre la guerrilla de la FARC y el Ejército. Mientras tanto, la comunidad indígena insiste en sacar del territorio a los actores armados, que están causando desastres y más víctimas.